Hoy me tocó pintar a Maya, esta hermosa perrita. Y sin duda su nombre me recordó a la civilización que prosperó en Centroamérica durante casi dos milenios. Pues un análisis químico de huesos en una ciudad de casi 3.000 años de antigüedad, en lo que hoy se conoce como Guatemala, demostró cómo los mayas criaban y comercializaban con perros e incluso los usaban con fines ceremoniales. Entonces, estos perros fueron los Xolo Escuincles, una raza antigua de perros que en la actualidad todavía se conserva como en sus orígenes. Se sabe que para los mayas eran sagrados y eran los encargados de representar a los humanos en el sacrificio y conducir a las almas al inframundo. Pero además eran parte de un sistema sofisticado de manejo de carne para consumo especial. ¿Y tú, has visto algún Xolo Escuincle por ahí?